9-1-1-1-2-Emergency This is a remix, yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Lograbas tu cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 9-11, no a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Baby, llamas al 9-11 De culo tengo más de 11 Te tenía a ti, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle bronce Y otra nueva, pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja a cien, ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo en el B&B, con ella me encuevo Las B&B se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A tu oíste a tus amigas, en bajista le metí Y supiera todas las mierdas que ellas me hablaban de ti Yeah Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranca pa' emergencia Tranquilo, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida, pues me muero, ey Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes magia Hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y Yoki Y hoy se va hasta abajo, seguro, oki Mira cómo es la vida del toki Ahora está llorando este cabrón, oki Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llama al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo Sigo siendo el que luche El que en tu cama luce Me sigo Me sigo, no me siguen toda la vida Cerebra La presión Dímelo a blau El bloque Yeah El fucking bloque Rich Music Sigo siendo el pego Y si te vas tranquilo